Y sentado en el andén, no veo cosas que otros ve Y ahora me ciegas otra vez, ando a patadas, pierdo el tren Sueños que pasan ya se ven, nubes lanzadas siempre a extender Dime quién camina si no hay fe, dónde te haces fuerte, dónde es Cuéntame chistes, nunca sufrir, contar historias, hazme reír Y he sentado en este andén, no me levanto, no cojo el tren Ingenuos gritan al caer, siempre a tropazos encender Sentado en el andén, no veo cosas que otros ve Noches despiertan otra vez, despedidas, adiós al tren Nubes deslizan, verlas pasar, grises de enfado a descargar Dime quién camina si no hay fe, dónde te haces fuerte, dónde es Cuéntame chistes, nunca sufrí, cuéntame historias, hazme reír Cuéntame historias, hazme reír Y he sentado en este andén, no me levanto, no cojo el tren Ingenuos gritan al caer, siempre a tropazos encender Y he sentado en este andén, no me levanto, no cojo el tren Ingenuos gritan al caer, siempre a tropazos encender Ingenuos gritan al caer Dime quién caminas si no hay fe, dónde te haces fuerte, dónde ves Cuéntame chistes, nunca sufrí, cuéntame historias, hazme reír Dime quién caminas si no hay fe, dónde te haces fuerte, dónde ves Cuéntame chistes, nunca sufrí, cuéntame historias, hazme reír Y he sentado en este andén, no me levanto, no cojo el tren Ingenuos gritan al caer, siempre a tropazos encender Y he sentado en este andén, no me levanto, no cojo el tren Ingenuos gritan al caer, siempre a tropazos encender Dime quién caminas si no hay fe, dónde ves No, 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 no! Gracias por ver el video.